Con mucho beneplácito, quiero ponerle el conocimiento de la población que hemos llegado a un acuerdo con los clubes y los partidos de play-off se realizarán en el de Chiclayo el día 14 a las 3 y 45 de la tarde. En Lima el día 17 a las 8 de la noche. Y en Trujillo el día 21 a las 3 y 30, siempre y cuando sea necesario, lógicamente, un tercer partido. Para el próximo año debemos firmar un convenio a fin de que esto ya se oficialice. Que la seguridad interna y las inmediaciones sea asumida por los equipos que juegan. Número 2. La única manera de acabar con las barras bravas, y llamo barras bravas no a los hinchas, porque todos somos hinchas, yo también soy hincha y me gustaría estar saltando 90 minutos en un partido, pero a mí no se me va a ocurrir querer matar o robar o saltar o golpear a alguien. El tema de las barras bravas se da porque hay delincuentes que han infiltrado las barras de los hinchas. Y estos delincuentes están presentes porque hay un botín que se pelea, que vienen a hacer las entradas. Para el próximo año las entradas tienen que estar amarradas al DNI. También estamos ofreciendo luchar decididamente contra el tráfico de las entradas falsificadas. Esto es sumamente importante. Nosotros, ahí he escuchado mucho que estamos en contra del fútbol, que el fútbol se va a morir. En falta de criterio, pues, el orden no va a matar al fútbol, el orden va a hacer que el fútbol crezca, se reverdezca, mejore. Porque a más orden va a haber más gente en los estadios, a más gente en los estadios, a más dinero, a más dinero, mejores jugadores. Entonces, lo que yo sí ofrezco es, para el próximo año vamos a hacer implacables. Implacables en imponer el orden. Implacables para lograr ese sueño. Ese sueño que los abuelos, como eran los 70, tienen a sus nietos al estadio. O sea, que el estadio sea una fiesta. Espero que gane el mejor y que sea una gran fiesta. Ojalá no sea necesario un tercer partido, ¿no? O usted quiere un tercer partido. O sea, que le sale el signo de dólares. Bueno, queda que sean tres, entonces. ¿Cómo controlar para que los clubes no regalen entradas a la barra? Que yo ya tengo ideas claras. Dos, ¿cómo se va a hacer con la seguridad interna y externa? Es posible que la seguridad privada que vayan a contar en un momento tenga que ser integrada por la policía. ¿Me entienden? O sea, todo eso tenemos que ir afinando. Número tres, que sepan que aquellos que tengan hinchadas barras, que hagan desmanes en Lima, van a ser sancionados. No sancionados, ¿cómo se llama? Económicamente, etcétera. Sino que no les vamos a dar garantías. No les vamos a dejar jugar en Lima. ¿Me dejo entender? Entonces, si la barra del equipo X hace desmanes, está perfecto. Perfecto. Un mes se van a jugar en provincias. No lo dejamos jugar en Lima. 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 Gracias.